Alguna vez yo invité a mi novio a mi casa, hace casi un año que estábamos saliendo, pues cuando él llegó a mi casa, no me dio un regalo. Estuve muy deprimido y me rompí con él inmediatamente. Chicos, escúchame, si usted tiene una novia y sugiero que lleve regalos a ella y tan pronto como usted camine por la puerta, daré ale flores a su novia. Créeme, yo sé que he dicho. ¡Chao! Sugiero que usted compre el caja flores. ¿Cuál es el caja flores te pregunta? Es un super máquina totalmente increíble que salvaré el planeta. Esta caja maravillosa es aumentada por flower power puro. La única cosa que tienes que hacer es poner su basura fea en la caja flores y la convierta a flores hermosa, hombre. ¡Ay, Dios mío! ¡Tanta basura! Muchas bolsas de plástica se encuentran en el mar y eso es muy peligroso para los animales. ¡Oh, Dios mío! Sugiero que compres esta máquina maravillosa para que podamos salvar las tortugas y los peces y los delfines juntos. ¿Le gustan los animales? Me encantan. Y perturba Michi que las personas no les importan bastante sobre los animales tirar su basura. ¿Los animales no hicieron nada a merecer su basura en su medio ambiente? Es verdad, gato. Gracias por tu opinión. Espero que tengas el corazón para ayudar a estos animales pobres. Hay tres tipos diferentes de plantas para mantener su jardín interesante y sorprender a su mujer. Los reciclables se convirtieron en margaritas. El, el bono, va a surgir como jazmín estrella. La basura se conviertan a rosas. Es importante que cambiemos el medio ambiente para todos. Es bueno que uses el caja de flores porque cambia todo el mundo. Es tan importante que les ayudemos los animales. Quiero poder meditar en la paz y saber que nuestro planeta no es sucio. Tenemos un planeta. Imagínate que no hay más basura. Es fácil si usted inventa. No hay más vertederos. Todo será reciclado. Imagínate la gente ayudando el medio ambiente. Comprar una caja de flores. Va a cambiar tu vida. I'm a flower, unicorn.